¿Cómo podríais empezar a trabajar con imágenes en la plataforma ARGIS? ¿Qué nuevas herramientas incorpora la última versión y qué novedades van a incorporar las siguientes versiones? No sé si todos estáis habituados a trabajar con imágenes, ¿habrá alguien que sea novato en el mundo de imágenes? Para los que ya estáis más habituados, seguramente conoceréis ARGIS como una plataforma de imágenes, pero posiblemente solamente la conozcáis desde el perfil de desktop. Ahora hemos cambiado un poco la terminología y la denominamos una plataforma de imágenes porque puedes trabajar con todo tipo de fuentes de datos a nivel de imagen con las diferentes herramientas, tanto a nivel desktop como a nivel web. De todas estas imágenes que tenéis en pantalla, las que solemos trabajar más o las mayoritarias a nivel de usuario suelen ser las imágenes multiespectrales, las de LIDAR y las imágenes procedentes de drones, que son las que más están creciendo en los últimos años. Para la siguiente versión vamos a incorporar nuevas fuentes de imágenes. Vamos a trabajar ya con Sentinel 1, con Worldview 4 y vamos a incorporar mejoras en las imágenes ya soportadas. Me merece la pena detenernos un poco en la parte de ARGIS como plataforma de imágenes porque, como veis, un poquito por el esquema vamos a poder trabajar tanto a nivel tradicional como almacenamiento y gestión de imágenes, como consumo desde diferentes aplicaciones y diferentes servicios. El funcionamiento tradicional, yo tenía mis imágenes administradas en mi sistema o en mi entorno y las trabajaba con lo que llamaba un sistema de registro. Podía trabajar con grandes volúmenes de información dentro de mi organización. Podía trabajarlas como sistemas de ficheros de imágenes individuales, trabajarlas como mosaic raster o catálogos de imágenes. Una vez que yo accedo a ese repositorio de imágenes, las puedo trabajar, hacer análisis sobre ellos, extraer información útil que luego me va a permitir difundirlo o compartirlo con el resto de la organización. No sé si algunos, me podéis ir levantando la mano, ¿habéis llegado a trabajar con servicios de imágenes con server? ¿Sí? Bueno, hay poquitos. Para los que no los conozcan, a nivel de server hay un servicio especial para publicar imágenes. ¿Por qué digamos que es especial? Porque te permite publicar lo que son las imágenes de forma original y seguir haciendo análisis en dinámico con esas imágenes que has publicado a nivel web. Es decir, no tienes por qué publicar solamente el resultado estático y trabajar con una imagen predefinida, pues el típico cacheado, sino que puedes trabajar con un Mosaic Dataset en bruto y seguir realizando análisis y generar productos derivados a partir de esas imágenes que has generado. Y sobre todo, algo que hacemos muy bien es trabajar con estos servicios de imágenes integrado con datos vectoriales. Podemos publicar nuestro servicio de imágenes y a la vez publicar un servicio vectorial con el cual integrarlo. Por ejemplo, la típica área de influencia, el área de crecimiento de un río, para controlar especies vegetales, cada uno ya que lo lleve a su terreno y busque un ejemplo que le pueda venir bien. Para los que sois nuevos en este mundo, lo que tenéis en pantalla es lo que llamamos el Imagery Book. Es una dirección bastante sencilla a la hora de recordar. Está dentro del bloque de aprendizaje, porque hay mogollón de recursos que han salido en el último año. Si vais a learn.argis.com, vais a encontrar toda la plataforma de aprendizaje. A partir de aquí podéis acceder al Imagery Book. Está disponible en diferentes idiomas. Hay ya gustos personales. Quien lo quiera en castellano, también lo puede tener traducido al castellano. Yo soy un poco maniática con eso y prefiero el idioma original. Es un libro autoexplicativo. Según vais bajando y vais recorriendo la página web, vais a ir encontrando diferentes guías didácticas y diferentes capítulos que vienen muy bien para aquel que no haya trabajado nunca con imágenes. Casos como el mío, que trabajamos hace años y se nos han olvidado incluso principios básicos. O incluso ver funcionalidades más avanzadas, sobre todo la parte de integración de 3D, la parte de creación de gemelos digitales, y la integración, pues lo que llaman ya cuarta dimensión, etc. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 5, todos los capítulos tienen sobre todo la misma estructura. Es una web interactiva, pero también os podéis descargar un PDF interactivo. Conforme lo vais recorriendo, vais a encontrar diferentes aplicaciones ya preparadas con la explicación de ese capítulo. En este caso es el capítulo intermedio, ¿vale? Repasan un poquito la parte de flujos de trabajos tradicionales de información, modelados, y sobre todo la parte importante es que aparte, en la parte de abajo, si vamos para abajo de todo, después de todos los ejemplos que nos ponen, tenéis una lección, una lección autoguiada. Aquí ten en cuenta qué es lo que necesitas a nivel de componentes de software, los que queráis animaros a trabajar con ArcGIS Pro, es una buena opción, el tiempo de duración estimado, y el tutorial o el grupo de datos necesarios para hacer este tutorial. Vale, la siguiente pregunta. Y si no tengo ArcGIS Pro, si os conviene también recordar que tenemos un trial de ArcGIS disponible durante 21 días, en el cual os podéis logar y descargar tanto la parte de ArcGIS Pro como la parte de ArcGIS Online específica para poder, una vez que hayáis realizado el análisis, distribuirlo como un servicio web. Si queréis ir preguntando durante la sesión, así lo hacemos un poquito más interactiva, pues aunque sea un poco como clase, levantéis la mano, preguntáis lo que necesitéis, y si no, pues seguimos adelante. ¿Cuántos habéis trabajado con ArcGIS Pro? Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Poquitos. Para los que no conozcáis, ArcGIS Pro es la nueva superherramienta de desktop, que trabaja 64 bits, y sobre todo cambia bastante el aspecto. Es muy parecido a los que trabajáis con Office, la cinta que aparece en la parte superior, ¿vale? Vamos a tener el mismo tipo de flujo de trabajo en ArcGIS Pro. Según los datos con los que trabajemos, automáticamente se nos van a activar unas pestañas y unas herramientas. A nivel de imágenes que tenemos, una pestaña específica de imágenes. Esta pestaña va a estar disponible, trabajemos con imágenes o no. En el momento que ya tengamos una capa cargada con imágenes, se van a activar parte de estas funcionalidades. Vamos a verlo un momentito, que siempre va a quedar más claro. Aquí. Sí, sí, la llevo para allá. A ver la resolución. Se me va. A ver si me lo abre directamente porque he cambiado la resolución de pantalla. Vale. Ahora. ¿Me puedes echar una mano? Es que no sé cómo llevarlo para la otra. Sí. Ah, vale. Espera, si no, en lugar de duplicar, sí, acabamos antes. Vale. ArcGIS Pro es lo que llamamos una herramienta de cliente. De toda la vida hemos trabajado con lo que llamamos herramientas desktop o de escritorio y herramientas servidor. Dentro de este grupo de herramientas desktop, la herramienta tradicional que teníamos era ARMAP. ¿Vale? ARMAP se componía de lo que es ARMAP puramente y Arc Catalog, que es como un explorador de archivos a nivel GIS. Esas dos herramientas han evolucionado a lo que llamamos ahora ArcGIS Pro. Es una nueva herramienta de cliente. Nada más. Vale. Veis ya todos mi pantalla. Si accedemos a ArcGIS Pro, pues como en Windows buscáis el programa y lo vais abriendo. Esta es la nueva interfaz y el nuevo aspecto que tiene ArcGIS Pro. ¿Ventajas? Pues puedo trabajar con diferentes mapas, por ejemplo. Podría incluso sincronizar las vistas. Era una de las demandas históricas para aquellos que hemos trabajado con ARMAP. Cuando querías trabajar con varios mapas, tenías que abrirte tantas sesiones como mapas quisieras. En ArcGIS Pro lo generas todo en una única ventana. La parte de catalog la sigues teniendo integrada. Puedes ir añadiendo nuevos archivos, diferentes orígenes de datos y todo queda empaquetado en lo que ahora llaman un proyecto de ArcGIS Pro. A nivel de imágenes, lo que os comentaba. En el momento que yo tengo una imagen cargada en el mapa o en mi herramienta de trabajo, voy a poder acceder a la pestaña de Imagery. En función del tipo de raster con el que esté trabajando, a lo mejor me interesa crear un nuevo workspace para hacer orzomapping, georreferenciar la imagen, como hacíamos tradicionalmente cuando me daban una imagen que no tenía sistema de referencia y la georreferenciaba algún punto del mapa en la imagen. Puedo acceder a la parte de funciones raster. A mí ese es el cambio que más me gusta. ¿Por qué? De toda la vida hemos tenido muchas herramientas, pero de alguna manera medio ocultas en el sistema. Cuando trabajabas con raster, tenías que meterte a Catalog, buscar la herramienta que creías que te podría venir bien o saber cómo se llamaba esa herramienta y te aparecía todo el churro de herramientas y tenías que identificar cuál podía acceder. Ahora mismo está todo más pensado para hacer un flujo de trabajo seguido. Es decir, puedes acceder a la función raster y empezar a hacer unos análisis básicos que ya vienen predefinidos y, sobre todo, agrupados de forma muy visual en función del tipo de análisis o tipo de trabajo que vayas a realizar. Normalmente, ¿qué es lo que…? Dime, dime. Sí, las que vienen de sistema. Luego tú ya tienes abajo las clásicas de operaciones matemáticas. Por ejemplo, si quisieras hacer los clásicos cálculos de bandas. Esto va a diferenciar un poquito, pues, por ejemplo, el primer índice de NDVI es muy parecido a los índices que ya vienen predefinidos aquí. O sea, lo que han hecho ha sido agilizar bastante el flujo de trabajo. Luego haremos una slide con todas las herramientas que hay más de 100 herramientas de análisis de Pinargis Pro. Lo mismo con la parte de procesado de imágenes, herramientas de clasificación. Para mi gusto lo han dejado todo mucho más accesible. Y en cada herramienta, cuando la vas a ejecutar, pues, te aparecen ya, digamos, las instrucciones básicas, los parámetros, incluso un link de ayuda con el que puedes consultar. A nivel de imágenes, vamos a tener también una segunda pestaña en la cual vamos a poder jugar con la apariencia de la imagen. Voy a poder definir los rangos de visualización. Voy a poder jugar con la transparencia de la imagen en dinámico. Si tuviera varias imágenes, voy a poder superponerlas. Voy a poder cambiar la simbología. Ajustar los parámetros de visualización, rangos máximos y mínimos. Hacer un rango de ajuste de la imagen en función del zoom o la escala con la que esté trabajando. Un resampleado, una combinación de bandas predefinida y, además, una combinación de bandas personalizadas. Esta herramienta va a variar en función del tipo de imagen o el tipo de sensor con el que esté trabajando. Ahora mismo las que tengo son Landsat, pero si trabajara con Sentinel, tendría otro tipo de opciones. Ajustar el brillo, la imagen, la saturación y poco más. Vamos a volver a la presentación. Lo que os comentaba Isaac, en estas PPTs, que son las que luego os pondremos a disposición, están agrupadas y resumidas todas las herramientas que se han incorporado. Es mucho más ágil verlo, como lo hemos visto en la herramienta, pero en caso de que no dispongáis todavía de ArcGIS Pro o no lo hayáis descargado en la versión trial, aquí podéis ver, agrupado por bloques, qué tipo de herramientas hay. Ahora, también otra puntualización. ArcGIS Pro ya lleva con nosotros un par de añitos, más o menos. Estas herramientas están algunas ya desde la versión 1.4, por ejemplo, la de orthomapping, la de georreferencia y parte de las funciones raster. Para los que venimos de Armap, y yo también me incluyo, era un poco reticente a pasar a ArcGIS Pro. Ahora ya se ha aportado el 95% de las antiguas funcionalidades que tenía Armap. O sea, está casi todo lo que podamos necesitar. Bueno, en imágenes de hecho ArcGIS Pro tiene más capacidad que Armap. Sí, ahora mismo sí. Pero a nivel de producto, es como dice Jansa. Ah, vale, sí. Espera un momento. Vale, sí. Dos, 2.0. Exactamente, eso es. Luego os comentaremos un poquito qué es lo que viene en la 2.1. Pero que es la que sale en enero del 2018. ¿Y hay una versión beta? Acaba de salir una versión beta, pero no sé si de momento es pública o únicamente para los partners. No estoy seguro ahora mismo. Pero ha salido hace 15 días. Aún así, ya te comento que la parte de imágenes, la beta, la versión actual, no tiene grandes novedades. Es decir, va a haber grandes novedades en la parte de imágenes, pero en la beta en particular que hay ahora mismo no tiene grandes... O sea, que si sale una beta más adelante, esta yo no la instalaría. Para imágenes, ¿eh? O otro tipo de cosas, sí. Ahora mismo, más que una beta, sigue siendo una alfa a nivel interno. Yo creo que no está todavía disponible a usuarios. Pero para finales de este año ya estará la beta, casi la release candidate que llevamos, que es justo la versión definitiva antes de que salga la versión final de producto. La fecha oficial de lanzamiento creo que ya es para enero. Enero de 2018. Lo que tenéis en pantalla, ahora sí se ve, es la segunda pestaña de imágenes, ¿vale? Esa sí que es una pestaña contextual. En la parte de apariencia, modificación de datos, solamente se va a activar o solamente la voy a visualizar cuando esté trabajando con imágenes. Otro formato que tenemos desde hace tiempo es lo que llamamos raster products, ¿vale? Esto simplemente con los metadatos que yo, o que vienen en la imagen con la que voy a trabajar, generamos unos productos dinámicos al vuelo que me evitan tener que hacer un layer stack como hacía antiguamente para poder visualizar esa imagen. Vamos a verlo un momentito de nuevo en Pro. Cambio de nuevo al aplicado. Vale. Lo que os comentaba, en pantalla tengo una imagen Landsat, pero si quisiera trabajar con imágenes de Sentinel, se ve bien, porque me está saliendo un aviso de... Vale. Este bloque de imágenes las está generando con los metadatos de la imagen, ¿vale? Si yo voy al fichero físico que me he descargado, no voy a tener estos productos. ¿Qué es lo que me da? Bueno, pues, una visualización predefinida de la banda de resolución de 10 metros, de 20, de 60 o una combinación de la multiespectral. Vamos a dejarle que acabe de cargar. Vamos a desactivar esta y nos vamos un poco más para la derecha. Lo mismo en función del tipo de imagen de satélite del que vayáis a obtener la imagen. Vais a tener un conjunto de productos raster que llamamos con una especificación combinada de bandas. Vale. Otro producto que tenemos a veces hace tiempo son los Mosaic Data Seed. Para los que los conozcáis, pues, supongo que ya estaréis acostumbrados a trabajar. Básicamente, es un modelo de datos dentro de la GeoDataBase que me está referenciando unas imágenes, ¿vale? ¿Qué consigo con esto? Pues, es un formato de gestión bastante ágil porque mantengo la imagen en original y simplemente creo una agrupación para poder trabajarla o incluso publicarla como servicio de imagen. Se basa en un formato de almacenamiento tipo LER, que es un formato sin pérdida de compresión. Y en función de cómo trabaje este formato, voy a poder trabajar con el Mosaic Data Seed original, ¿vale? Donde estoy agregando esas imágenes, donde voy a poder aplicar unas funciones y unas propiedades específicas. Eso lo voy a hacer con la herramienta de crear Mosaic Data Seed o voy a poder crear productos derivados. Por ejemplo, yo tengo mi MDT. El MDT cojo las imágenes, a través del Mosaic Data Seed genero mi MDT y a partir de ahí puedo empezar a generar un producto derivado, que podría ser unas imágenes de sombreado, de pendientes. Entonces, sin tener que generar o volver a crear una agrupación de imágenes y un procesado directo de esas imágenes, tengo ya un mosaico derivado que me puede permitir generar otros servicios de imágenes. Las diferencias, pues por ejemplo, un Mosaic Data Seed sí que es editable. Un mosaico referenciado no. Eso también me permite garantizar la integridad de mis datos. Igual que teníamos un artefacto específico para trabajar con imágenes, vamos a tener un artefacto específico o unas herramientas específicas para trabajar con mosaicos. Vamos a verlo de nuevo. Tenéis en pantalla la segunda pestaña de mapa que tenía. Esto es un Mosaic Data Seed. Están apuntando unas imágenes que me he descargado en disco de GeoEyes, lo he llevado a una geodatabase, he creado este Mosaic Data Seed. Y aquí a nivel de apariencia, lo que me permite este Mosaic Data Seed es trabajar las imágenes de forma dinámica. En función de las propiedades con las que yo le haya definido, puedo cambiar esa visualización por unas imágenes con menor cobertura de nubes, con unas imágenes más antiguas o más nuevas, cambiar ese orden de visualización que muchas veces a la hora de hacer un análisis nos pueden ayudar. ¿Se necesita Image Server? Por favor, cambia de monitor. Sí, la red. Sí, déjame. ¿Se necesita Image Server? ¿Se necesita Image Server? Image Server es la extensión específica de ArcGIS Enterprise, dentro del paquetito de server, que me permite trabajar con los mosaicos al 100%. Imágenes sueltas las puedes subir como tile layers, lo que sería un cacheado habitual, y publicarlas directamente en ArcGIS Online. Vale, gracias. Nada. Bueno, os voy a contar el siguiente punto, que es la parte de georeferenciación y orzo mapping. Bueno, la parte de georeferenciación, creo que todo el mundo la ha visto alguna vez. Bueno, comentaros que dentro de la interfaz que os ha mostrado antes Jansa, hay una parte en Imagery donde hay ciertas cosas que corresponden a flujos, es decir, son flujos definidos para que el trabajo con imágenes sea más sencillo. En este caso, si cargamos la herramienta de georeferencing, aparece una nueva barra de herramientas o un flujo para georeferenciar imágenes. Yo creo que si no todo el mundo alguna vez ha tenido necesidad de georeferenciar imágenes, por tanto, no voy a hacer demasiado hincapié en este aspecto. Luego está la parte de orzo mapping, que es una cosa que es bastante nueva, que nació en la versión 1.4 y ahora estamos en la versión 2.0. Esto de orzo mapping es lo que se conocía, es un proceso fotogramétrico que consiste en un ajuste en bloque de imágenes. ¿Qué es esto que a lo mejor he dicho y a algunos le he podido sonar a chino? Es decir, tenemos imágenes que se capturan de manera correlativa, es decir, con solapia unas con respecto a otras, como puede ser un vuelo típico de los drones. Entonces, hay que ajustar todas las imágenes de ese vuelo o de esas imágenes correlativas en una sola imagen para ajustarlas a nivel global. Pues eso es lo que llamaríamos un ajuste en bloque a nivel fotogramétrico. ¿Qué nos va a permitir eso? Nos va a permitir generar una serie de productores derivados. Lo típico, si tenemos dos imágenes capturadas en la misma zona con diferentes ángulos de visión, en este caso por esteroscopía, puedo sacar modelos digitales de elevaciones. Por tanto, yo puedo generar a partir de zonas de solapias de imágenes, puedo sacar modelos digitales de elevaciones y generar a partir de ahí ortoimágenes. Y este sería un poquito el flujo. Es decir, al final creo un espacio de trabajo, ajusto todas las imágenes del bloque a nivel global, en vez de ir ajustando imagen por imagen, imaginaos que tenéis 100 imágenes de satélites. Ajustar todas las imágenes de satélites una por una es un trabajo bastante grande. Es decir, si yo las puedo ajustar todas de una sola vez, es mucho más cómodo. Y para eso está la parte de orzomapping. Y luego ya generaríamos los productos de información, de ETM, DSM, orto-mosaicos, etc. Yo creo que vamos a ver un ejemplo. Es decir, no voy a ejecutar los procesos porque son procesos lentos, pero sí que tengáis una idea un poco del aspecto que tiene. En la parte de Imagery, como os estaba comentando antes Jansa, aquí tenemos los workflows. Si yo directamente cojo la herramienta de georeferencing, veis que automáticamente me ha cambiado la parte de la interfaz, donde al final es añado puntos de control, tengo herramientas para visualizar los errores, modificarlos, ajustarla, etc. Un flujo clásico que no vamos a mostrar. En cambio, si no vamos a la parte de Imagery y decimos nuevo workspace, aquí definimos nuestro proyecto fotogramétrico. Le damos un nombre, una descripción y el tipo de flujo que vamos a trabajar. No lo mismo trabajar con imagen satélite que con drones, con frame camera. O sea, cada uno al final tiene una metodología diferente. En este caso, bueno, podemos coger la que queramos. De hecho, la interfaz va a cambiar en función del tipo de flujo. Si cojo imágenes, por ejemplo, de drones y me voy a la parte de configuración, hay que darle un nombre, si no, no me... A la parte de configuración, vemos que me va a pedir información de georeferencia espacial, si selecciono un flujo que sea de satélite, vamos a ver que la información es diferente. Es decir, me va a pedir información del tipo de sensor con el que vamos a trabajar, las imágenes y un sistema de referencia. Bueno, en este caso, me va a suponer que ya hemos creado ese workspace nuevo y lo que vamos a encontrar es una interfaz como la que veis aquí a continuación, donde tenemos toda la parte de cargo puntos de control. Esos puntos de control lo que nos van a permitir es que ese ajuste sea más preciso a la hora de trabajar con las imágenes. Es decir, al final las imágenes tienen ciertos errores que con estos procesos lo que intentamos es reducir o eliminar esos errores. Entonces, bueno, aquí tenemos los parámetros de ajuste. En los parámetros de ajuste te dice, vale, pues son muchas opciones que si la vemos en detalle nos podemos llevar mucho tiempo. Pues si la entra el año que viene, igual sí que se hace una sesión monotemática de orthomapping donde sí se puede ver todo más en detalle. Todos los parámetros de configuración y luego haríamos el ajuste a partir de esos puntos de control, a partir de esos puntos de cosido, generaríamos ese bloque de imágenes de manera continua. El siguiente paso es la generación de modelos digitales de elevaciones. En la parte de modelos digitales de elevaciones, bueno, aquí tendríamos las imágenes que compondrían nuestro flujo. En la parte de modelos digitales de elevaciones, igual, tenemos diferentes algoritmos para generación de modelos digitales, obviamente en la zona de Solape. Y tenemos tres algoritmos. Cada algoritmo está especializado en un tipo de modelo digital de elevaciones. Si trabajamos sobre terrenos de tipo rústico, zonas donde no hay una urbanización, seleccionamos el primer modelo. Si trabajamos sobre zonas urbanas, seleccionamos el segundo modelo. En cambio, si trabajamos sobre zonas urbanas y queremos sacar lo que son los edificios con los contornos mejor delimitados, usaríamos el tercer modelo. O sea, podemos sacar modelos digitales de elevaciones, podemos sacar nube de puntos, una serie de productos. En este caso, lo hemos aplicado para generar un modelo de superficie, es decir, que contenga elevaciones. Pues este sería el producto que generaríamos de modelo digital de superficie, de tal manera que lo podríamos introducir en modelos de escenarios para temas de visibilidad, etc. Y el siguiente paso sería la generación del orto mosaico, es decir, del aorto. En este caso, aquí tenemos diferentes opciones. La primera opción es establecer las zonas de cosido, las zonas de lo que llamaríamos las simlines que va a crear, para generar esas transiciones entre una imagen y otra, para que aparezca de manera continua. Luego tendremos opciones para balanceo de color. Si las imágenes pueden tener diferente luminosidad, pues para que sea homogénea esa luminosidad. Y el tercer paso sería establecer el tamaño de celda y la salida. Y ya generaríamos el producto final. Y el producto final tendríamos una imagen continua de este tipo, donde hemos ajustado todos los parámetros anteriores. ¿Qué queremos crear todo de golpe? Pues aquí con la herramienta custo definiríamos todos los parámetros y generaríamos el DEM y la orto. Aquí tendríamos información sobre el ajuste del bloque global. En este caso, veis todas las imágenes, el número de puntos medidos, etc. Y también tendríamos un informe de LOC que nos correspondería a todos los tiempos que ha tardado en procesar cada uno de los apartados. Bueno, pasamos al siguiente punto. ¿Me cambias la pantalla? ¿Existe la posibilidad de importar los parámetros de orientación externa desde otro software sin tener que hacer la aerotriangulación en ESRI? Sí, soportamos. Si me cambia la pantalla un segundito, le enseño los tres modelos que hay. Que si no me equivoco son MachaT, ISAT y Aplanix. ¿Te vale alguno de esos tres? ISAT es de Info, MachaT es de Integraf y Aplanix es de SC, algo así. Y si no tienes la opción genérica, si tienes los parámetros de Omega, Phi, Kappa, de triangulación y los parámetros de cámara, los puedes configurar y meterlos directamente. Vale. O sea, no tendrías ningún problema. De todas formas, aquí en la pantalla, lo vemos un segundito, aquí cuando seleccionas la parte de crear un nuevo producto en la parte de Orzomapping, en la parte de cámara digital, aquí vemos que tenemos la cámara genérica, si tienes los parámetros de sujeto, te comento yo, X, Y, Z, Omega, Phi, Kappa y los parámetros de cámara, se configuran y se pueden introducir y si no teníamos, MachaT, ISAT o Aplanix. Vale. Muy bien, gracias. Esos son los modelos. De todas formas, generalmente, si tenéis un software fotogramétrico y por el motivo que sea, el que saca de manera nativa no lo tiene, seguro que uno de esos tres es capaz de importarlo, porque son muy estándares. ¿Podré otro ordenador, por favor? No sé cuántos de vosotros pudisteis ver ayer parte de la plenaria. Muchas de las imágenes que sacábamos allí son los que llamamos el Living Atlas, los que venís trabajando más tiempo con ArcGIS Online, sabéis que desde el inicio de los tiempos hemos puesto a disposición unas capas base de imágenes. Estas capas base, tanto vectoriales como de imágenes, se han reorganizado en lo que llamamos Living Atlas. Dentro de este Living Atlas, veis que está agrupado por temáticas. Si vais a la parte de imágenes, vais a encontrar todos los servicios de imágenes publicados, tanto desde el equipo de Erri como diferentes personas que hayan querido poner su imagen a disposición pública. La parte interesante, pues sobre todo, cuando empezamos a trabajar con imágenes y no sabemos muy bien de dónde obtener las imágenes, este puede ser una buena fuente de datos. Las más interesantes, pues por ejemplo, hay un servicio de cobertura global, todos son de cobertura global realmente, que es el mundo en imágenes, ¿vale? Esto tiene una actualización casi de periodicidad, Vivens, cada dos semanas. Y esto os puede servir como un escenario básico a la hora de hacer vuestros mapas vectoriales o cuando cogeis alguno de los servicios dinámicos que ofrece, ya sean de Modis o de Landsat, podéis trabajar y hacer análisis en dinámico. De todas las imágenes que ofrece... Uy, espera, que me he ido al principio. A destacar, las imágenes Snipe, es un servicio de imágenes multibanda, disponible de los últimos seis años y ahora mismo solo está disponible para Estados Unidos. A nivel... Joder, perdón. A nivel europeo vamos a disponer de imágenes Landsat, también de cobertura global, en un servicio dinámico que cubre desde el año 70 hasta el año, pues realmente las últimas fechas de toma son de este año, 2017. Podéis hacer ahí todo tipo de análisis, de índices, de combinación de bandas, como vimos ayer, e imágenes Modis. También los que visteis ayer en la plenaria, el servicio de imágenes de incendios con actualización de 24 horas está tirando de este servicio de Modis. ¿Cómo podéis acceder a estos servicios de imágenes? Pues desde ArcGIS Online vais a agregar, examinar capas del Living Atlas y a partir de aquí os lo puedo agrupar por categorías, imágenes, mapas base, en este caso nos quedaríamos con imágenes. Vamos a buscar... Landsat. ¿Tenéis imágenes, por así decirlo, en crudo o servicios de imágenes ya predefinidos? Aquí sería que os tiráis una vuelta por el catálogo de imágenes y pudierais elegir la que más os interesa. Realmente estábamos tirando de estas imágenes de aquí. Para saber qué podéis hacer con cada una de estas imágenes, os vais a la página inicial que hemos visto antes, la de Living Atlas, accedéis al metadato de uno de los servicios de imágenes generados y aquí os va a dar unos parámetros básicos de cuál es el periodo de actualización, qué metadato o qué datos lleva incluido y cómo lo podéis usar. También se puede consumir desde ArcGIS Pro, por ejemplo. Vuelvo a mi herramienta de escritorio y desde la parte... Tengo la primera pestaña que, digamos, es lo que es mi máquina local, la parte de proyecto y en Portal puedo acceder a un portal de mi organización o directamente a la parte de Living Atlas. Desde aquí puedo acceder a ese mismo catálogo de imágenes que estamos viendo a nivel web. Podemos buscar la parte de MODIS y añadirlo al mapa o al proyecto con el que esté trabajando en este momento. En este caso es una capa con capacidad temporal. Tengo disponible parte de las opciones que tenía con el Mosaic Dataset. Igual que podía trabajar con mis datos en local y modificar esas propiedades de visualización, cuando estoy trabajando con servicios de ArcGIS Online puedo modificar ese orden de dibujado de las capas en función de las propiedades o la temporalidad que me interese. Vamos a volver a la presentación. Cambiamos de pantalla. Sí, por favor. Bueno, todavía nos queda mucho por ver y poco tiempo. Bueno, vamos a ver el siguiente apartado que sería la parte de funciones raster. Bueno, las funciones raster, hay más de 100 funciones raster, por tanto, el profundizar en todas ellas sería un tema muy largo, pero bueno, resumiendo, tenemos funciones raster para toda la parte de combinaciones de bandas, funciones raster que están pensadas para temas de mejoras de imágenes, funciones raster también pensadas para temas de índices y funciones especializadas en determinadas temáticas, por ejemplo, para la sensación térmica, sensación térmica tanto de frío como de calor. Y una de las capacidades que tiene muy importante la parte de las funciones es que se pueden combinar con información vectorial, es decir, yo puedo combinar mi análisis global a través de una serie de herramientas de modelos de procesamiento, pues puedo combinar esa información raster con modelos vectoriales, de tal manera que puedo combinar, por ejemplo, usos del suelo con imágenes multiespectrales y otro tipo de información, de tal manera que se pueden generar modelos muy potentes. Dentro de las funciones raster, como comentábamos, tenemos más de 100 funciones y aquí tendríamos, perdón, todas las funciones ahora mismo que hay actualmente englobadas por categorías a nivel matemáticas, de corrección, de gestión de datos y conversión, visualización y apariencia, interpolaciones, temas de superficies, análisis de bandas e índices, análisis de densidad, de overlife, zonal y luego la parte de personalización de algoritmos que podamos generar. No vamos a ver los dos casos porque no nos va a dar tiempo, pero dentro de ese análisis el del camalote se hizo ayer en el inaugural, quienes estuvierais, pues visteis el ejemplo y vamos a ver el de Doñana, que este lo contó Nacho, pero lo contó de manera muy rápida. En este caso, si nos vamos a la parte de Agis Pro, vamos a abrir el proyecto y en este caso lo que vamos a hacer es combinar información de funciones raster combinadas mediante un análisis de un modelo de procesamiento, de tal manera que no tenemos que ir paso por paso, sino que podemos modelizar todo de una manera mucho más rápida y además de manera muy sencilla. Esta es la zona de Doñana, aquí tendríamos justamente el mes de junio, que sería la parte antes del incendio que se ha ocasionado y aquí tendríamos la imagen de julio después del incendio. En la parte de aquí abajo se ve la zona afectada. En la parte de, si nos vamos a la parte de las funciones raster, perdón, aquí no, la parte de las funciones raster, aquí tenemos pues lo que comentábamos antes, toda la parte de funciones que tiene el sistema que las he mostrado y aquí tenemos una pestaña que es la de Custom. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos crear funciones personalizadas que hagan determinado tipo de cosa. En este caso, aquí hemos creado una herramienta que podéis ver que puede parecer muy compleja, pero ya os digo yo que es extremadamente sencilla. Estas herramientas se hacen en cinco minutos de reloj, es decir, que tenga un poquito de experiencia, pero que no es complicado porque al final es tan sencillo como en la parte de las herramientas. Yo digo, vale, quiero usar esta herramienta, arrastro. Quiero usar otra herramienta, arrastro. Voy uniendo, voy configurando. O sea, es un proceso muy, muy, muy sencillo. ¿Qué hace este análisis? Este análisis lo que va a hacer es dos cosas. Si lo viéramos en detalle, va a calcular el índice de calcinación de cada una de las imágenes y posteriormente va a hacer una resta y me va a hacer una composición en escala de grises para poderlo ver. De tal manera que digo, vale, cojo el modelo y lo que voy a hacer, doble clic para ejecutarlo. Y incluso yo he definido la información que quiero que aparezca, es decir, superficie quemada, variación de NBR. Pues en este caso me dice, vale, el raster post, en este caso el raster post es el del mes julio y el preincendio y ejecuto. Lo bueno que tiene es que todas las funciones de raster se ejecutan al vuelo, es decir, esta información que vais a ver ahí en pantalla se está generando de manera dinámica y no se está almacenando físicamente en discos. Si yo quiero guardarlo, el resultado lo que puedo hacer, voy a un botón derecho y guardaría el resultado. Pues habéis visto que en unos pocos segundos dos imágenes de Landsat con una extensión que es bastante grande, son imágenes pesadas, aquí tendríamos la zona afectada de calcinación. En este caso, ya por otro tipo de métodos, pues con temas de vectorización, aquí podría visualizar el área quemada. Bueno, el mismo ejemplo lo podríamos realizar sobre el incendio también que se produjo en el león y bueno, pasamos al siguiente punto. La parte de clasificación de imágenes. La parte de clasificación de imágenes es una parte también en la cual se le está empezando a dar mucho empuje y se van a incluir algoritmos de matching learning. O sea, son cosas que están en la siguiente versión y se van a ir trabajando en siguientes versiones. Al final, la parte de clasificación de imágenes, tenéis dos asistentes, uno de ellos es un wizard para gente novel, para que todo sea mucho más guiado y luego tenemos un asistente un poquito más avanzado donde ya existe una mayor interacción por parte de los usuarios. Pero todo ello a través de una serie de wizards que hace que el proceso sea bastante sencillo. Tenemos herramientas también adicionales como la segmentación de imágenes que va a permitir en determinados momentos el mejorar las clasificaciones de las imágenes. En vez de trabajar única y exclusivamente a nivel espectral, podemos trabajar a nivel de segmentación. La segmentación que nos permite trabajar, en ese caso, con elementos que puedan tener diferentes tipos de formas, texturas que difieren de la típica parte espectral que tienen las imágenes. Aquí tenemos el listado de los diferentes métodos de clasificación que tenemos actualmente y luego tenemos que a mí me parece muy interesante toda la parte de evaluación de clasificación, es decir, herramientas que permiten evaluar qué está mal, qué está bien y poderlas corregir y mejorar. ¿Cuál es un poco el flujo de análisis? El flujo, pues al final tenemos una imagen, la parte segmentada la podemos usar o no, dependiendo si es necesario o nos puede venir bien y lo que se incorpora en la versión 2.0 es la parte de poder hacer una evaluación previa de nuestras muestras antes de ejecutarlas, cosa que es muy útil para que nuestra clasificación tenga resultados mejores sin tener que estar siempre con el efecto de prueba y error. luego esto es otra metodología que se usa para temas de imágenes de tipo no supervisada es decir, donde al final se genera una serie de clases en este caso en función del número de clases definidas y en función de respuesta espectral y también con datos de información segmentada saca una serie de clases y luego lo que se hace es agruparlas y clasificarlas en función de lo que realmente pueda corresponder. Si vemos en el software aquí tenemos estos dos flujos es decir, si yo voy a la parte de clasificación vemos que tenemos un flujo como primera segmentación muestras y clasificación. En este caso os voy a contar el mismo ejemplo pero lo voy a contar a través de un story map es decir, es lo mismo que se haría con la herramienta pero ya con resultados contado a través de una historia. Además, esta historia la tenéis en el libro que os enseña a Jansa al principio del temario en el Archisbook tenéis este ejemplo al cual podéis acceder y podéis verlo. Pues este es un ejemplo que consiste en cuantificar las zonas permeables e impermeables en una zona sobre todo de cara a las aseguradoras. Las aseguradoras al final cobran por metro cuadrado construido. Entonces, para saber la prima que tienen que pagar cada una de las viviendas lo que tienen que ver es cuánto está construido que sería impermeable y cuánto es permeable que sería la zona que no está construida. Pues aquí te va explicando todo uno de los procesos pues bueno pues aquí tenemos la información aquí te identifica qué es zona impermeable y qué es zona no permeable. Pues en este caso la construcción hecha por el hombre como carretera, infraestructuras y viviendas son zonas impermeables y el resto vegetación y demás zonas permeables. Aquí bueno hacen una una combinación de bandas pues para que veamos la vegetación de zona roja con respecto a la otra. El siguiente paso es segmentar la imagen en este caso lo que hace es agrupar si podemos ver es decir por ejemplo pues para a la hora de clasificar pues en muchos casos no va a ser mucho mejor sobre todo porque como las edificaciones pues tienen diferentes aguas y en este caso pues no va a poder coger diferentes clases y con sombras tal pues a través de una segmentación que podemos jugar con los parámetros pues por ejemplo permite identificar mucho mejor las viviendas a la hora de clasificar. El siguiente paso es coger muestras de entrenamiento es decir las muestras que vamos a usar para clasificar. Aquí tenemos diferentes zonas de muestras de zona de agua superficies carreteras y el siguiente paso consiste en la parte de clasificar la imagen. Una vez que tenemos la imagen clasificada en base a esas muestras este sería el resultado y luego hacemos una agrupación clases impermeables y clases no permeables por tanto nos quedamos únicamente con dos tipos de clases y aquí tendríamos el resultado en este caso de las zonas permeables y las zonas no permeables a nivel de esa aguradora. ¿Qué hace la aseguradora? Pues me bajo la capa de catastro o la capa parcelaria y en función de la superficie de la parcela puedo saber cuánto hay construido en cada una de las parcelas por tanto a ver si me carga aquí tenemos la capa de parcelas que corresponde y en este caso saben perfectamente a nivel parcelario cuánto cuesta el pie cuadrado y en este caso pues cuál es la prima de cada una de las viviendas. ampliando funcionalidad pues no obstante como todo al final pues si alguien quiere extender la funcionalidad de su Argis Pro con nuevas herramientas pues existen dos opciones tenemos el SDK de Argis Pro con el cual podemos desarrollar extender funcionalidad o aprovecharnos de lo que hace la comunidad en este caso la comunidad en GitHub deja ejemplos en este caso hay algunos ejemplos para imágenes y también para la parte web en este caso una serie de widgets para poder sobre servicios de imágenes aplicar análisis más avanzados que por defecto no viene en la plataforma comentaros que esto que parece que a veces quien no es programador esto le puede resultar le da miedo yo no soy programador y digo cuando veo cosas de estas pues digo esto tiene que ser complicado pues no este código es tan sencillo como lo metes en Visual Basic o sea abres compilas y tienes el add-in o sea los que ya vienen hechos y en este caso yo por ejemplo he cogido un add-in y lo he compilado y es un add-in pues que es bastante interesante aquí en Agis Pro veis una pestaña que se ha añadido que se llama add-in y para ello vamos a coger por ejemplo una imagen de Landsat en este caso es una herramienta personalizada que he cogido el código lo he compilado y yo cuando pulso sobre la imagen me está dando el valor del pixel renderizado es decir como el pixel se renderiza para temas de visualización ¿cuál es el valor que tiene el renderizado? y en este caso me está dando el valor de cada una de las bandas que tiene esa imagen pues si nos fuéramos a la parte de los ejemplos de GitHub como esta presentación la tendréis colgada los enlaces podéis acceder a ellos pero si no también es relativamente fácil buscarlos en este caso vamos a la comunidad de Argis Pro vamos por ejemplo a la parte de rasters y aquí tendremos tres tipos de herramientas el que se muestra es el custod render identity pero luego tenemos un max restar y un raster inspector este por ejemplo te va a hacer una descripción cómo instalarlo y un poquito pues cómo funciona la DIM el siguiente paso sería vale pasa ¿puedes cambiar de...? un editor por favor vale antes hemos visto cómo trabajar con servicios dinámicos que me puede ofrecer Erri en el navegador si retomamos y cogemos la imagen que hemos cargado antes por cada servicio que yo vaya a añadir cuando es un servicio en dinámico voy a tener una opción aquí de visualización de imágenes en el cual me va a permitir jugar con diferentes renderizados en dinámico para ayudarme a hacer mi análisis hemos cargado el primer renderizado que es el definido pero podríamos también cargar un color infrarrojo vale aplica y cierra tarda un poquito porque la conexión no va muy fina pero esto lo podríais hacer con todos los servicios que tenemos disponibles vale o si vamos a enseñar la parte de del Landsat Explorer pero como vamos un poquito justos de tiempo no nos va a dar tiempo porque prácticamente sí porque con las conclusiones acabamos vale un momento sí esta es una aplicación que tenemos lista para usar con las imágenes de Landsat que está tirando de los servicios dinámicos de Landsat y con un poco de suerte tendremos la misma aplicación disponible para Sentinel 2 para finales de este año próximo del que viene esto está todavía por confirmar la fecha pero ya están trabajando en ello si nos vamos a una zona de nuestro interés ayer por ejemplo trabajábamos con el Parque Nacional de Doñana vamos a poder trabajar con un conjunto de herramientas ya listas para usar que nos van a ofrecer diferentes análisis el renderer vale el cómo combinar diferentes bandas o diferentes índices predefinidos por defecto se va a dar agricultura voy a poder trabajar con color natural infrarrojo voy a poder aplicar otro tipo de bandas que me van a permitir avanzar pues por ejemplo si estoy haciendo un análisis de agricultura vegetación saber que vegetación está en buen estado puedo trabajar con bandas personalizadas crear mi índice específico y aplicarlo sobre la imagen que tengo en pantalla la parte potente de esta aplicación es que me permite acceder a los 40 años de imágenes que he estado tomando Landsat tenéis aquí la última fecha disponible pero casi casi podríamos irnos hasta el 76 nos vamos a quedar en el 2000 y algo porque las imágenes del 76 tienen menor nivel de resolución podría comparar imágenes la típica pestaña de swipe donde a la izquierda me queda una imagen de una fecha y a la derecha me queda otra imagen de otra fecha en este caso vamos a cerrarlo vamos a quedarnos con una sola imagen la del 2005 me puedo aplicar una máscara yo puedo variar la amplitud para que me coja unos elementos u otro puedo aplicar transparencia sobre este resultado si te permite definir un área de interés pero no pero no si pero dice cargar un shape si cargar un shape a mi no me suena puedes subir tu propio dato pero creo que no lo puedes usar de forma interactiva con la web sin embargo si tú te coges el servicio de Landsat lo cargas en pro y sobre ese si que dibujas un polígono ahí si puedes hacerlo en el de más no pero en el de detección de cambios si que te deja generar un polígono un polígono al vuelo vamos a verlo bueno tendría que haber seleccionado la imagen actual haberla dejado fija en la aplicación y la última imagen la del 2005 y ahora sí vamos a definir un área de interés que no se me has pasado bueno tarda un poquito porque está tirando de los datos del móvil pero como ves sobre la parte de detección de cambio en comparación de fechas si que te permite aplicar un polígono personalizado en la parte de máscara no es lo que te comentaba tendrías que cargarlo en una herramienta de cliente como Argispro si si ya ya lo tenemos y una de las partes más chulas que tiene esta herramienta que también va a venir en Sentinel es la parte de identificación además de acceder a los metadatos de la imagen vamos a poder ver que tipo de material tengo por debajo vale automáticamente vamos a moverlo un poquito a ver el scatter plot vamos a ahora y automáticamente identificar todos los materiales que tengo de forma similar en la imagen vale lo he aplicado con el índice de color infrarrojo no es muy útil porque todas las zonas de vegetación pero si estuviera jugando con zona urbana no urbana podría ver que zonas son urbanas que zonas son rurales y sobre todo automáticamente bueno aquí como es vegetación de regadío si ha ido al agua porque el perfil de respuesta es un poquito parecido pero podría irme a una zona donde no haya a lo mejor tanto agua y combinar la diferente respuesta de las bandas espectrales esto os animo que trabajéis en una zona de interés más o menos que tengáis identificada donde pueda haber una detección de cambios interesante y juguéis un poquito con la herramienta vale ¿qué es lo que vamos a tener en la siguiente versión? ¿podéis cambiar de pantalla? perfecto bueno ¿qué va a venir la nueva versión? ¿cómo vendrá en enero del 2018? bueno lo vamos a tener seguramente para después de Reyes o para los Reyes lo primero es la visualización y captura de datos en estéreo es decir vamos a tener capacidad de visión estereoscópica es decir para ello pues hará falta obviamente un monitor unas gafas específicas pero vamos a tener pues eso visualización y captura y herramientas específicas para trabajar y edición en 3D hay una herramienta que se llama visión céntrica de la imagen que es una manera de poder modificar la visualización de la imagen para que se vea de una manera más efectiva en la cual vamos a poder hacer mediciones también para imágenes de alta resolución e imágenes oblicuas a partir de sus metadatos vamos a poder hacer mediciones directamente sobre la imagen y van a ser mediciones reales vamos a incorporar nuevas herramientas en la parte de clasificación y machine learning y también más funciones de las que ya hemos visto más funciones de procesamiento en la parte de imágenes y bueno las conclusiones las vale bueno pues ya para para finalizar las conclusiones y a cabo bueno habéis visto que ArcGIS es una plataforma bastante comprensible de imágenes tiene una evolución muy 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 rápida ha abierto una nueva barrera una nueva puerta a la parte fotogramétrica es decir abordando todo el flujo fotogramétrico desde desde que la información es capturada a lo que es la generación de productos de información con la nueva capacidad que va a venir en 2.1 de estéreo para toda la parte de edición 3D tiene flujos de trabajo que se van creando como el de zoomapping clasificación y demás que simplifican todas las tareas de trabajo es extensible hay mucha cantidad de recursos el libro que se ha ofrecido se ha mostrado ya está muy bien y todos los años se hace un MOOC un MOOC es un curso gratuito que dura unas 6 semanas que todo el mundo puede acceder de manera gratuita ahora mismo ya está abierto el plazo de inscripción para el 2008 porque acaba de terminar el del 2017 vale y son cursos donde tenéis acceso al software y a la plataforma durante el tiempo del curso y quien lo complete pues al final también recibe un diploma acreditativo del curso y bueno pues dejamos un par de minutos tres para preguntas yo quería preguntar para en Argus Pro habéis comentado que había para Sentinel 1 pero Sentinel 2 de momento no 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 ya puedes trabajar con Sentinel 2 vale para la siguiente versión vamos a incorporar el trabajo con Sentinel 1 y lo que comentábamos que va a venir también para final de año es una aplicación similar a la que hemos visto de Landsat con imágenes histórico de Sentinel 2 vale una puntualización el MOOC que comentaba Isaac está en la misma página de learning.com que hemos visto al principio y si no en la de training también tenéis otra serie de mini cursos también de autoaprendizaje de 10 30 minutos donde podéis seguir adquiriendo habilidades a nivel de imágenes vale y en relación con esto también decía si tenéis pensado hacer algún webinar específico de imágenes o bueno con estos cursos eso ya no eso es lo que hemos pensado de momento a corto plazo es decir normalmente todo el tema de webinars y demás suelen planificarse sobre todo a partir de febrero de febrero a mayo luego ya entra verano entra luego ya la conferencia final de año suele ser en esa época de aquí a final de año no lo veo es decir no significa que no pero lo veo complicado lo apuntamos como sugerencia y ya veremos pues de aquí eso a partir de enero si hay opción a organizarlo gracias gracias alguna otra pregunta pues gracias por vuestra asistencia gracias hasta luego gracias 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 gracias